¿Qué tal amigos y amigas de YouTube? Les habla su amigo el Dr. Roger y hoy vamos a hablar de un tema muy importante en la medicina. Este tema es los trastornos hipertensivos del embarazo. Los trastornos hipertensivos del embarazo los vamos a dividir en hipertensión gestacional, preeclampsia, eclampsia y síndrome de health. Vamos a comenzar primeramente hablando de la hipertensión gestacional. La hipertensión gestacional es un síndrome de etiología múltiple que está caracterizado por la elevación persistente de las cifras tensionales. Estas cifras vamos a encontrarlas igual o mayor a 140 sobre 90. También vamos a hablar de algo muy importante que son los factores de riesgo. Los factores de riesgo van a ser los mismos para preeclampsia, eclampsia y síndrome de health. Los factores de riesgo los vamos a dividir en factores de riesgo mayores y factores de riesgo menores. Los factores de riesgo mayores son gestas múltiples, hipertensión arterial, nefropatías, diabetes mellitus, síndrome de antifosfolípidos, trombofilias, preeclampsias previas, lupus e itematosistémico, una edad mayor a 40 años y un índice de masa corporal mayor a 35. Y los factores de riesgo menores van a ser primigestas, una edad menor a 20 años, un periodo intergenésico mayor a 10 años, antecedentes heredofamiliares de preeclampsia o hipertensión y una presión arterial diastólica que oscile entre los 80 y 89. Vamos a pasarnos a la definición diagnóstica. Como tal, tenemos que la hipertensión arterial gestacional es una tensión arterial mayor o igual a 140 sobre 90 sin proteinuria y después de la semana 20 de gestación o 48 a 78 horas después del parto, que se resuelva en las siguientes 12 semanas después del parto. Como tal, para diagnosticar hipertensión gestacional, vamos a hacer la toma de la presión arterial en un mismo brazo con intervalos de 6 horas. Como lo venimos hablando en todo este video, las cifras de presión arterial van a ser igual o mayor a 140 sobre 90. Una vez entendido esto, nos vamos a pasar al tratamiento. El tratamiento es muy importante porque el tratamiento ha sido pregunta de examen nacional. Entonces, el tratamiento de primera línea para hipertensión gestacional va a ser la alfametildopa. El alfametildopa, y recuérdenlo muy bien, es el tratamiento de primera línea para la hipertensión gestacional. Y bueno, las dosis van a ser de inicio de 250 miligramos dos a tres veces al día. Y vamos a incrementarla hasta llegar a una dosis total de 0.5 gramos a 2.5 gramos en 24 horas. También tenemos, obviamente, la dosis máxima. La dosis máxima de la alfametildopa va a ser de 3 gramos cada 24 horas. Y bueno, otras bibliografías nos manejan también que si en caso de no tener lo que es el alfametildopa, vamos a usar el nifedipino de 10 a 20 miligramos vía oral cada 4 a 6 horas por día. Y otra también, otra pregunta de examen nacional muy importante es el tratamiento de segunda línea para hipertensión arterial gestacional. El tratamiento de segunda línea para hipertensión gestacional es la hidralacina. Recuérdenlo muy bien porque es pregunta de examen nacional. La hidralacina se va a dar de 5 a 10 miligramos cada 30 minutos intravenosa con dosis máximas de 50 a 100 miligramos por día, divididas en 4 a 6 dosis. También vamos a tener en cuenta, como tal, algunos datos importantes que es la prevención de este cuadro, la prevención de los trastornos hipertensivos del embarazo. Obviamente, tener un buen peso es muy importante para no entrar dentro de los factores de riesgo mayores. Y también una ingesta de calcio, un gramo cada 24 horas. Y en personas que tengan bastantes factores de riesgo mayores, se va a implementar el ácido acetilis alicílico 75 miligramos cada 24 horas. Y esto es lo que dice la guía de práctica clínica. Muchas gracias por ver este video y esperen el siguiente video para seguir aprendiendo más sobre medicina. Soy su amigo el Dr. Roger y nos vemos a la próxima. Gracias. Gracias.